Música 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 Mucho gusto, muchas gracias señora Es una enorme Gracias, igualmente a usted y su familia Música Muchas gracias Estos son compañeros míos Hola, como le va Gracias, gracias 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 señora Por su reconocimiento Por su Mucho gusto Que Dios los bendiga por siempre, María Gracias, gracias Amiga, ¿sos de acá, de Carlos Paz? De Rosario De Rosario ¿Y por qué sentiste esa necesidad De abrazarlos? Y porque son unos héroes Eso no se olvida nunca más No se va a olvidar nunca más Una cosa muy importante Y sé todo lo que yo me supongo Que ha acontecido Todo lo que han vivido Y eso no se olvida Ustedes son unos héroes Completamente héroes Gracias, señor Muchas gracias Bueno Lo trajiste a Tomasito Para la foto Y acá tenemos un héroe Tomasito Andá a ver la placa después Tomasito Luna Un héroe de Malvinas Nacido acá en Carlos Paz Bueno, la foto está Ya vemos cómo te la mando ¿Sí? Listo, Tomasito Saludad al soldadito Saludadlo Saludadlo Saludad Saludad Ese, ¿no? Ese es tierra de Malvinas Que ya vejlo Yo lo tomo al tiempo ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Estaba saltando la primera esa! ¡El 10! ¡Vamos! ¿No tenías más para arriba? No, la única. No sé si hay una de acá. ¿Puede ser o no? No.